Música Culmina exitosamente el programa del Fondo de Desarrollo Verde en la región SICA Restaurando ecosistemas y paisajes, contribuyendo a la acción climática Esta iniciativa financiada con más de 30 millones de euros por la Unión Europea y el Ministerio Federal del Medio Ambiente de Alemania ha logrado generar un impacto significativo en la restauración de ecosistemas y la acción climática en la región Se han implementado acciones de restauración en más de 53 mil hectáreas impactando los servicios ecosistémicos a nivel de paisaje en más de 110 mil hectáreas Este programa en conjunto benefició a más de 7 mil 500 personas con insumos productivos y pagos en efectivos a más de 2 mil 200 personas con porcentajes entre el 30 y 40% de mujeres de manera directa que recibieron pagos por jornales verdes, es decir, por la modalidad de Cash Forward Este programa demuestra el compromiso y efectividad de la cooperación regional en la restauración de ecosistemas y la acción climática Los implementadores del Fondo de Desarrollo Verde son socios y socios fundadores en muchos casos tenemos 22 años de ser parte de esa red por tanto es bastante natural para nosotros trabajar en grupo y en asociatividad creo que el Fondo de Desarrollo Verde nos puede dar ese impulso de dejar un mecanismo regional, región SICA, armado y funcionando podamos de alguna manera crear una gobernanza en un 501 C3 que nos permita consolidar y gestionar estos recursos Entonces tenemos como un plan interesante que podemos seguir conversando En este evento trascendental contamos con la participación de dos fondos miembros de RedLAC quienes expusieron en un panel sobre la necesidad de contar con mecanismos regionales Estos mecanismos nos permitirían una negociación más efectiva y nos brindarían la oportunidad de mostrar los servicios y recursos que nuestra región tiene para ofrecer, dijo Rosa Montañez Panamá solo, con Salvador solo, no nos ven, no marcamos en el mapa sin embargo si decimos que ese 0.5, el 8% que está también por ahí en uno de los tableros de la biodiversidad mundial está en este pequeño territorio nos convertimos en sumamente importantes para el mundo pero no lo estamos visualizando porque siempre estamos negociando individualmente y no colectivamente entonces el mecanismo regional nos permitiría una negociación más efectiva para que sea más visible la importancia que tenemos como región para el mundo en términos de biodiversidad y también de diversidad cultural y de una cantidad de servicios que le prestamos al mundo y que no están claramente identificados Este es un informe de Alex Mortillo para RedLAC News Gracias por ver el video